Música Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú de mí Me olvidas que un día me viste Si ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará Como yo Y más tú Por ti mi pecho arde Y aunque me duele Decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Vamos a ver Las manitos Así Las manitos Arriba 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 Eso Te juro que nadie más Te amará Te amará Te amará Como yo Y más tú Por ti mi pecho arde Y aunque me duele Decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y nunca sepas Quieres Por ti Viviote sin boleto Y en la distancia Siempre Serás Eterno Fuerte Y creerás Muchísimas gracias Hoy Se hace historia En alta gracia De Orituco Con la presentación De esta noche De talentos Gracitanos Para todos esos talentos Yo quiero Que les brinden Un fuerte aplauso Que se estremezca Fuerte fuerte Vamos fuerte Que lindo Con respeto Para ustedes Les voy a dedicar Lo mejor De este tema Para toda esta gente Que nos acompaña Para la gente De Calúa Del Venezuela Music Tour La gente De Clic TV La gente De ATV La gente De Orivisión Todo el público Presente Y familia Para la gente Líder 100.3 Marien Y la voz blanca De Venezuela Les canta Y juro Que nadie Más Te amará Como yo Y más Soy Y por ti Mi pecho Arde Y aunque me duele Decirte que A ti he llegado Tarde Y aunque no te vuelva A ver Que nunca sepas Quieres Por ti Y vi a mi simboleto Y en la distancia Siempre Será Eterno amor Eterno amor Eterno amor Agra Música Música